Y hace ya como 40 años que estoy pintando, si bien desde forma profesional y viviendo de la pintura desde el año 99, hace 24. Antes pintaba, pero también hacía diseño y mobiliario y locales comerciales, todo ese tipo de cosas. Pero solamente pintando, viviendo de la pintura desde el 99 y pintando siempre en realidad. Siempre pintamos, todos, todos antes de escribir primero pintamos y dibujamos. O sea que es una cosa que es innata en el ser humano. Lo que pasa es que yo seguí y lo intensifiqué. Yo tengo la fortuna de estar en la barra de Maldonado y tuve con mis hijos y mi esposa, que siempre me acompañó, la visión de instalarnos en un local y no depender de terceros o de marchands o de tener un cuadro en una galería junto con 30 otros. Entonces el hecho de estar en forma individual en la galería y en el propio atelier a la parte comercial, evidentemente la ayuda. Entonces eso, aparte del mismo trabajo de uno, hay que tener una visión de esa naturaleza para poder vivir de la pintura y no depender de que te traiga la plata un tercero, se vendió o no se vendió. Acá estamos directos con la gente y eso es importante. ¿Y cómo es el cliente de aquí de la barra? ¿Es muy quisquilloso a la hora de venir? Digamos, ¿busca una obra que ya está hecha o es de pedir? De las dos cosas. Ahora hice un pedido específico para Alemania y ya vamos a estar mandando las obras y hago muchos trabajos por encargue. La verdad que hago muchos trabajos por encargue. A pesar de que hay un montón de pinturas acá, hay mucha gente que quiere cosas especiales. He hecho varios por encargue, o sea que se dan las dos cosas. Menos los encargues, pero también existen, sí. Sí, son los pomos de óleo que he usado a lo largo de toda mi trayectoria. Los he ido juntando, los pomos de óleo vacíos, los he ido juntando y están ahí en el piso en una suerte de instalación que hemos hecho con los relojes que marcan un poco el paso del tiempo. Se pinta mucho, tú verás que acá tenemos cantidad de obra y los pomos de óleo se van gastando. ¿Se espera la inspiración o se viene a pintar todos los días? Como dijo Picasso, la inspiración tiene que venir, pero te tiene que agarrar trabajando. O sea que pintar hay que pintar todos los días. A veces en forma más automática, a veces en el proceso del trabajo tienes un destello y se te ocurre una idea para subir un pequeño escalón o cambiar un poco el rumbo de las cosas. Pero pintando siempre.